Tomos y grapas, tu programa de cómics Hola queridos niños y niñas, que tal, bienvenidos Bueno, como he visto que el Rubius sale en un cómic Pues nada, un youtuber que... Un cómic de Rubius Pues digo, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Pero al revés, como yo me dedico al cómic Vamos a hacer un videoblog Bueno, como yo no tengo mucho tiempo, la verdad Pues yo creo que es interesante hacer en vídeo Algunas reseñitas, algunas novedades que llevemos de vez en cuando Para hacerlas en vídeo que a lo mejor lo veis un poco más claro Bueno, y lo que tenemos hoy es una de miedo, de más rollo Que se llama Fantasmas, ¿vale? El nombre, pues te lo dice todo, ¿no? Va a ir de Fantasmas la obra Escrita por Joshua Williamson Y dibujada por Goran Zuzuka ¿Vale? Ya sabéis yo con los nombres cómo lo llevo bien Goran Zuzuka Zuzuka Bueno, el caso, esto es una serie para el sello Skybound El sello de Robert Kima, si no lo conocéis algunos Dentro de la compañía de Image Que está sacando un montón de obras por todos lados Y bueno, en este caso vamos a tener al escritor Joshua Williamson Que ya le conocemos en obras como Muerdeuñas Y aquí en este caso pues va a ir de tantas más No sé si nos quieren dar un poco de miedito El caso es que, bueno, os cuento un poco de qué va esto, ¿no? Va con la premisa de que Hay un tipo que está en la cárcel Un tal Jackson Winters Que está en la cárcel y de repente pues le pagan la fianza Y le liberan Todo a través de un millonario que le lleva a su mansión Y le dice que tiene un encargo para él Al parecer este hombre es un ladrón Y le encarga que vaya a una mansión Porque él es coleccionista Tiene un montón de fricadas en su casa Y le falta un fantasma Entonces, vete a esta mansión Que es una mansión que está hasta arriba del fantasma Que aquí ha habido de todo Apáñatelas tú como tú veas Y rógame un fantasma y así es eso, ¿no? Entonces el caso es que este hombre Pues que es un crack de la vida Pues se montó en equipo Un equipo a los Usions Eleven, ¿vale? Y va a traer un montón de gente del mundo paranormal Pues uno que es escéptico Trae a un equipo que son de la televisión Como lo veía cazadores de fantasmas estos frikis Y más gente, una sensitiva Que puede ver a los fantasmas y tal Y el caso es que nada Pues van a estar a mansión a ver qué pasa Y cómo consiguen robar un fantasma para el friki este No os voy a contar más Ni cómo lo cazan ni nada de eso Bueno, el caso es que tenemos una obra Que es un poco, bueno, es entretenida La verdad es que te descuadra un poco la temática que tiene Y va de fantasmas el Williamson este Ya, pues mira, ya tenemos muere de uñas Y vemos que mola mucho como escribe, ¿no? Y que te mete siempre un poco de intriga y tal Lo que pasa es que aquí algo le falla Algo falla en este cómic Porque la historia me mete fantasmas Y a lo mejor metiendo ese género, ¿no? Tienes que, yo creo que tienes que meter un poco de sensaciones, ¿no? Al lector Y a lo mejor aquí, pues falta eso A lo mejor nos falta un poquito de que den más rollito O miedo O un poco situaciones de agobio En verdad, esto lo que es un poco es más friquismo De cómo son ladrones de fantasmas Y un poco que salga ahí a los fantasmas Que te los venden así muy a capón Pero bueno, ahí los tienes Y ya te digo que dentro lo que hay no es un cómic Que sea horrible ni flojo Pero está bien De hecho es la historia chula y es entretenida Pero es casi más del género de acción Que del género de terror Y a lo mejor es aquí Siendo este autor Pues sí que esperabas otra cosa, ¿no? Lo mejor, pero bueno El dibujo, pues bueno El dibujo de este hombre Goran Suzuka Como Dios su madre quiera que lo llamen Pues yo que sé Tampoco es nada del otro mundo Está bien coloreado El color lo lleva Milosav MRVA, ¿vale? Un crack de la vida Pero bueno, pues sí que es un color Oye, que con tonos rojos Bastante chulo Pero el dibujo tampoco es correcto No es nada del otro mundo Pero bueno Es que a lo mejor entre todo el equipo creativo Sí que consigue una cosa Que no sé, que le falte algo Que tratando de fantasmas Y todo ese rollo A lo mejor es que sí Que entre todos Pues sí que les haya faltado eso Pero bueno Con todo ya te digo Que tenemos un cómic Que una narrativa peculiar Es un género Mezclar este rollo Ocean Eleven Con el resplandor Y cosas así Pues yo que sé Tiene su rollo Bueno, así que en Estados Unidos Ha sido una serie Que lleva más tiempo Tiene unos 20 números ya O sea que Aquí irá para largo Va a haber unos cuantos tomos de esto Porque por ahora Así que la serie sigue abierta Y nos ha llevado este número uno De la mano de Planeta Comic Editado en Rústica Pues como suele editar De Planeta Que a lo mejor Pueden las tapas un poquito blandas Pero está bien En un precio decente O sea que Que bueno Es una serie entretenida Para escapar como siempre De los superhéroes Y lo típico de pijameo Correcta Y bueno Que no es de las maravillas Que tenemos O suelemos tener en Image Que estamos teniendo Colecciones muy buenas Pero bueno Es una cosa que Oye Pues si te gusta el género Y más o menos Sabes a lo que vas un poquito Pues a lo mejor Sí que te puedes encontrar Una obra Que te pueda llegar a gustar Muchas gracias